Enrique ¿Qué pasó Carlita? ¿Y su novia? Mi novia Pues no sé dónde andará Pero tengo una canción ¿Te parece? ¿La quieres escuchar? Y la bailas conmigo Junto a sus amigas ¿Dónde está? Aquel amor que en un tiempo me hizo soñar Mis ojos cansados de llorar Mis brazos cansados de esperar Mis labios cansados de implorar Que aquel amor que escriba Que de una vez me diga Por favor, ¿en dónde está? Mis ojos cansados de llorar Mis brazos cansados de esperar Mis labios cansados de implorar Que aquel amor que escriba Que de una vez me diga Por favor, ¿en dónde está? Aquel amor que me robó mi juventud Que con su amor de puro amor me cegó Yo le pregunto a sus amigas ¿Dónde está? ¿En dónde está? ¿En dónde está? Aquel amor Mis ojos cansados de llorar Mis brazos cansados de esperar Mis labios cansados de implorar Que aquel amor que escriba Que de una vez me diga Por favor, ¿en dónde está? Mis ojos cansados de llorar Mis brazos cansados de esperar Mis labios cansados de implorar Que aquel amor que escriba Que de una vez me diga Por favor, ¿en dónde está? Por favor, ¿dónde está? Por favor, ¿dónde está?